Efectivamente estamos en el Parque Héroes de Cenepa y como lo habíamos concebido, con la idea de que este sea un área de esparcimiento, recreación, diversión, deportiva y sobre todo de integración familiar. Aquí hay áreas para niños, hay áreas para damitas, hay áreas en el gimnasio para varones que hacen ejercicios bruscos. La convivencia con el Shuar tenemos que resaltar en este parque. Es por eso que vamos a hacer una especie de museo en esta parte donde a propósito, cuando se le concibió el parque, se le dejó intacta esa vegetación. Por acá tenemos una área en la parte posterior a donde siempre han sido los escenarios de los eventos grandes que hemos tenido. Ahí va a ser una área fría, una área de agua. Hemos decidido construir una cancha sintética acá para los amantes al deporte. Tenemos ya para ustedes esa cancha. En esa área de biosaludales va a darse un tratamiento a los pisos. Va a colocarse adoquí y en la área de los niños, ahí se va a poner un césped sintético. Por otras partes va a quedar bien definido ya todas las áreas, con bordillas, con aceras. También en el contorno tenemos todo, una ciclovía y una área para hacer caminería, hacer deportes del que quieran a la gente. Es una longitud de aproximadamente un kilómetro. Ahí vamos a dar tratamiento al piso. Estamos avanzando. Este contrato tiene un costo de 415 mil dólares. Otra parte importantísima también del parque del CENEPA es el que estamos dejando, estamos construyendo ya la parte eléctrica. Estamos dejando unos generadores que no van a tener ningún inconveniente cuando acá vengan un mega evento con equipos de alta necesidad de energía. Aquí vamos a tener ya una estación de servicio eléctrico exclusivamente para el parque. Solo esa área, por ejemplo, nos cuesta 92 mil dólares. Eso les da la idea, la capacidad eléctrica que vamos a tener en nuestro parque. Nos vamos con la satisfacción de entregar, de dejar obras concluidas, otras en construcción, e inclusive obras que están gestionándose y esperemos que la próxima administración tome la aposta y continúe ejecutando las cosas que nosotros ya dejamos de emprendir. ¡Gracias!